El hombre que manipuló a Patricia Aguilar trató de catar a una menor guipuzcoana Alberto Aguilar, padre de Patricia, el pasado jueves en la división de trata de personas de la policía peruana. . EFE. 9 de julio de 2018-16-57, actualizado, 9 de julio de 2018-19-40. . 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 A la mañana siguiente, Alberto, su padre, se dio cuenta de que faltaba dinero en casa. . . . Telefoneó a su hija, pero solo consiguió mantener con ella conversaciones cortas y con mal sonido. . Así estuvo todo el día. . . . Se ofreció a ir a por ella a la casa de campo, pero ella rechazó la oferta porque según dijo alguien iría a por ella. . Luego se apagó el teléfono. . . Solo recibieron un mensaje que les decía que estaba bien y que les llamarían horas. . La historia que le contó a sus padres sobre la fiesta de cumpleaños, sin embargo, era falsa. . . Patricia se había ido a Murcia en tren, en primer lugar, había vuelto y luego se había marchado al aeropuerto de Alicante, donde había cogido un vuelo hacia Madrid y posteriormente otro con destino Lima, donde aterrizó el 9 de enero. . 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 ¡Gracias!